Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí reaccionando conmigo. Hoy voy a reaccionar por primera vez al tráiler, que sí, se me ha pasado un poquito, el tráiler de Agradador 2. Así que vamos a ver qué tal. La primera película estuvo muy buena, la verdad, no sé si la vayan a superar. No sé ni cómo va a ir la trama ahora, o sea, la secuela, porque obviamente el protagonista muere en la primera. Y Maximus, entonces, no sé cómo se vaya a este desenlace, ¿verdad? Con esta nueva película he visto un par de pósteres en los cuales aparece Pedro Pascal, no sé qué tendrá que ver. Y bueno, eso más que nada, vamos a ver qué tal. Ah, aparte de otro actor famoso que ahorita se me ha ido el nombre. El cual vamos a empezar viéndolo ahora. Vamos a darle play a esto. Y vamos a ver el tráiler. Ok, ahí está Maximus. Ok. Ese es el niño. El niño de la primera película, que estaba al lado de Joaquín Fénix. Está Pedro, Pedrito Pascal. Este señor, ¿qué? Ridley Scott. Aún hay victorias por venir. Roma tiene muchos súbditos y debe alimentarlos. Pueden comer guerra. ¡Areslam! ¡El! Ese niño ya creció. Ok, ahora está preso. Es un gladiador. Irá. Y esa ira es tu don. ¡Esto se trata de sobrevivir! Es un rinocerante, loco. Esperen y cuando se acerque corran a la pared. ¿Qué cabeza podría darte para satisfacer esa furia? La de todo el ejército romano. Es mucho. Con la del general basta. Roma debe caer. El general. Es el anillo de Máximos. ¿Pero qué tiene que ver ellos? No entiendo. Y ahora voy a controlar un imperio. No voy a destruir a otra generación de jóvenes por su vanidad. ¡Fuerza y honor! ¡Fuerza y honor! ¡Fuerza y honor! ¡Así es como Roma trata a sus héroes! ¡Guerza y mausolean flores! ¡Wow! ¡Los dioses han hablado! ¡Wow! ¡Que espectacular! ¡Está muy bueno! ¡Está muy bueno! ¡Me ha gustado bastante! ¡La verdad! lo poco que bueno lo que he podido ver es que no me voy a poner las manos al fuego sobre esta película ya pero este tiene mucho 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 potencial a la secuela porque realmente con la primera creo que bastaba contar una historia realmente bonita sobre obviamente la redención y también querer este reunirse con su familia Maximus buscaba eso y también vengarse del bueno en ese entonces no me acuerdo como se llama pero lo interpreta Joaquin Phoenix el actor entonces para una secuela como esta realmente parece que tiene una muy buena historia está bastante bien desarrollada hasta por donde lo estoy viendo no se como se vaya a desenlazar no se cual va a ser el final ni nada así que solamente falta ver pero me ha emocionado bastante varias cositas del trailer el rinoceronte estaba brutal la verdad que no sé si eso pasó alguna vez obviamente yo sé que traen animales exóticos y así pero un rinoceronte amigo habría que ver habría que ver bueno para la siguiente vamos a ver si es que va a haber un próximo trailer de hecho que sí y le estaremos reaccionando otra vez en el canal y nada espero que les haya gustado un montón así como yo y nos vemos en la siguiente reacción cuídense un montón hasta la próxima